Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Vidal Arauz y yo voy a presentarle lo que viene siendo el problema número uno, el cual dice, resuelva la siguiente ecuación en diferencia y obtenga la transformada Z inversa. Ahora, aquí se nos presentan dos condiciones. La primera se puede observar que se comportaría como un escalón unitario debido a que cuando K es igual a cero, el valor U de K es cero y para cuando el valor K es igual a cero, uno, dos, tres y en secuencia continúa, su valor U de K sería uno. Bueno, para la otra condición se tiene que X de K es igual a cero para los valores K menores a cero. Entonces, para iniciar el problema, lo que se va a buscar hacer es convertir la ecuación de la ecuación de diferencia de función discreta a transformada Z mediante el uso de la tabla 2-3, el cual se convertiría X de K a X de Z, X de K-1 a Z a la menos 1X de Z y X de K-2 a Z a la menos 2X de Z. Y como ya mencioné anteriormente, U de K tendría un comportamiento de escalón unitario, por lo que mediante el uso de las tablas también se sabe que es equivalente a 1 entre 1-Z a la menos 1 en función Z. Entonces, lo siguiente que se hace simplemente es factorizar para el valor X de Z, de manera que encontramos la función X de Z. En este punto la tenemos con exponenciales negativos, pero vamos a necesitar expandirla para hallar su respuesta. Y para expandirla, se opta por el método de fracciones parciales, el cual se necesita trabajar en exponenciales positivos, por lo que se multiplica el numerador y el denominador por Z al cubo. Ya cuando tenemos la función X de Z en positivo, se observa que el numerador y el denominador tienen el mismo grado, por lo que no se puede realizar las fracciones parciales en este punto, así que se pasa un valor de Z hacia el denominador junto a X de Z. Ya cuando hacemos esto, se pueden realizar las fracciones parciales que tendrían la forma A entre Z menos 1 más BZ más C entre Z al cuadrado menos 8Z más 3. De manera que multiplicando de manera cruzada, se obtiene la siguiente ecuación que dice que es 4Z al cuadrado es igual a Z al cuadrado menos 8Z más 3 multiplicado por A más Z al cuadrado menos 1 multiplicado por BZ más C. Entonces, si yo reemplazo que Z es igual a 1, lo que se va a lograr es cancelar todo el término que está relacionado con la B y con la C, de manera que será más sencillo encontrar la variable A. Entonces, reemplazando y simplificando se obtiene que 4 es igual a menos 4A y ya más simplificado obtenemos la variable A que es igual a menos 1. Entonces, la variable A que es igual a menos 1 se reemplaza en la ecuación obtenida a raíz de las fracciones parciales, de manera que se multiplicaría Z al cuadrado menos 8Z más 3 multiplicado por 1, por menos 1, obteniendo 4Z al cuadrado menos Z al cuadrado más 8Z menos 3 más BZ al cuadrado más CZ menos BZ menos C. Entonces, por así decirlo, se obtienen ecuaciones auxiliares a partir de las variables que están acompañadas por sus exponentes. Entonces, en este caso para Z al cuadrado quedaría que 4 es igual a menos 1 más B. Entonces, despejamos para B y queda que B es igual a 5. Y haciendo lo mismo para la variable Z, tendríamos la ecuación 0 es igual a 8 más C menos B. Y reemplazando la B, que es 5, y restando y despejando para C, obtendríamos que C es igual a menos 3. Entonces, ya teniendo las tres variables, las podemos reemplazar en nuestras fracciones parciales encontrando este término. Bueno, si nos fijamos bien, en el primer término ya se podría reemplazar según la tabla. Aquí se puede observar que sería la de escalón unitario. Bueno, aquí no se observa porque aquí está en positivo, pero ya se conoce, pues. Entonces, en esta expresión aún no se relaciona nada, por lo que yo opto por hacer el mismo procedimiento de fracciones parciales. En este caso, separando las raíces de Z al cuadrado menos 8Z más 3, que sería Z más raíz de 13 menos 4. Y Z menos raíz de 13 más 4. En este caso, las fracciones parciales me quedan con una forma de A más B. Entonces, obteniendo su ecuación, voy a reemplazar Z igual menos raíz de 13 menos 4 para ejecutar el mismo procedimiento anterior y cancelar lo que viene incluyendo la variable B, de manera que solo me quede la variable A, y así obtenerla fácilmente. Me quedaría, reduciendo todo esto, me quedaría que A es igual a 5 medios menos 17 entre 2 raíz de 3. A continuación, vuelvo a repetir el mismo procedimiento anterior y reemplazo la variable A en la ecuación que tengo más arriba de estas fracciones parciales, que la variable A multiplicaría todo este término de aquí, que sería Z menos raíz de 3 más 4, y quedaría de esta manera. Entonces, luego, lo que voy a hacer es resolver para la variable Z esta ecuación, tomando el 5 de aquí y igualándolo a 5 medios menos 17 entre 2 raíz de 13, más B, que está aquí. Entonces, despejando esto, podría encontrar la variable B, que sería 5 medios más 17 entre 2 raíz de 13. Entonces, a continuación, reemplazando ya lo que viene siendo esta variable A y esta variable B, vendría siendo esto, aquí 5 medios menos 17 entre 2 raíz de 13, y aquí también 5 medios más 17 entre 2 raíz de 13. 1 negativo y el otro es positivo, ¿correcto? Entonces, aquí lo siguiente que hago ya sí sería pasar estos términos de esta función a exponencial negativo, multiplicando Z a la menos 1 en el numerador y denominador de cada término. Entonces, si se observa, aquí ya se tiene una expresión similar a la de la ecuación 24, que es con una suma en el denominador. Y en la otra expresión se observa que es igual a la expresión 18, que es con la resta en el denominador. Bueno, en este punto no es igual, pero ya luego cuando se despeja la Z que tenemos en el denominador con el X de Z, se va a cancelar esta Z con la Z a la menos 1, de manera que ahora sí nos queda igual que en la tabla. Por lo que en este punto ya podemos reemplazar los valores de la tabla. El primero sería menos 1 de K más 5 medios menos 17 entre 2 raíz de 13 por raíz de 13 menos 4 elevado a la K que vendría siendo lo de la ecuación 18, que vendría siendo lo de la ecuación 18. Y bueno, esta sería la respuesta del problema número 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. No sé en qué momento estoy viviendo la presentación. Mi nombre es Augusto Rosemena y yo procederé a explicarle la segunda parte del parcial, que es realizar un problema por el método de fracciones parciales y división directa de los cinco primeros términos. Como siguiente punto tenemos las fracciones parciales. El paso 1, lo que tenemos es que tenemos nuestra función principal, que es Z más 20 entre Z cuadrado menos Z, digo, Z menos 5. El segundo punto es que vamos a, por decirlo así, a multiplicar el numerador y denominador por Z. Z, esto nos va a quedar que el numerador queda Z por Z más 20 entre Z al cubo por Z menos 5. Esto es como un arreglo matemático antes de proceder a hacer lo que son las fracciones parciales, para comodidad de trabajar los términos. Entonces, después de esto, aplicamos otro arreglo matemático que simplemente lo que vamos a hacer es que la Z del numerador la vamos a pasar, por decirlo así, a multiplicar lo que va a ir haciendo X de Z. Entonces uno quería X de Z sobre Z igual a Z más 20 entre Z al cubo por Z menos 5. Que esto sería igual a nuestras fracciones parciales, que nuestras fracciones parciales serían así, por decirlo así, sería A sobre Z al cubo más BZ al cuadrado más C sobre Z más D sobre Z menos 5. Queda así porque hay que poner todas las componentes de Z cúbicas, que serían Z cúbicas, para la redundancia, Z al cuadrado y Z. Siguiente. Una vez de esto, procedemos a encontrar A, B y C. Para encontrar A, usamos nuestra función principal, que arreglamos, que sería Z más 20 entre Z cúbica por Z menos 5. Esto lo multiplicamos por Z cúbica, que fue la que pasamos. Entonces nosotros necesitamos cancelar Z cúbica para que sea más cómodo y no sea tan engorroso matemáticamente hablando trabajar esta función. Lo que se hace es que nosotros la evaluamos a cero para eliminar la tercera cúbica. Lo que nos va a quedar es que vamos a tener una función, por decirlo así, Z más 20 sobre Z menos 5. También podemos verlo como que la Z cúbica se elimina con la Z cúbica del denominador. Entonces, esto lo evaluamos a cero y nos queda que tendríamos 20 sobre menos 5. Entonces, esto nos quedaría que sería menos 4, la división esta. Entonces, ahora procedemos a encontrar B. Para encontrar D, nosotros tendríamos que aplicar la derivada de la función que nosotros evaluamos en cero, que sería la que no tiene la Z cúbica, que sería la derivada de Z más 20 entre Z menos 5. Esto lo derivado, lo derivamos y nos queda que sería menos 25 sobre Z menos 5 al cuadrado. Esto lo evaluamos a cero y nos queda que sería menos 25 sobre 25 y esto sería igual a menos 1. Ahora, para encontrar C, nosotros tenemos que aplicarle la segunda derivada a la función que ya mencionamos anteriormente, que sería Z más 20 entre Z menos 5. O también podríamos usar la derivada de B y volverla a derivar, que sería lo mismo. Entonces, una vez que hacemos esto, lo multiplicamos por un medio, ya que la fórmula así está estipulada matemáticamente. Multiplicamos la derivada que nos dio menos 50 sobre Z menos 5 al cubo. Esto lo evaluamos y nos queda que sería un medio por 50 entre 125, que esto sería igual a un quinto. Ahora encontramos D. Para encontrar D, lo que se hace es que usamos nuevamente la misma función principal, que sería Z más 20 entre Z al cubo por Z menos 5, por el denominador que sería Z menos 5. Esto lo evaluamos a 5, se simplifica el Z menos 5, que está multiplicando por el denominador, y nos quedaría una función que sería Z más 20 entre Z cúbica. Esto lo evaluamos para 5 y nos quedaría 25 sobre 125. Esto lo simplificamos matemáticamente y nos quedaría que sería un quinto. Siguiente. Como último paso, tenemos lo que es, por decirlo así, ya encontramos todos nuestros términos de otras fracciones parciales, que sería A, B, C y D. Esto lo arreglamos en otras fracciones parciales y nos quedaría que sería A menos 4 sobre su fracción parcial, que sería Z cúbica, más menos 1, que sería B sobre su fracción parcial, que sería Z al cuadrado, C que sería un quinto sobre Z, y D que sería un quinto sobre Z menos 5. Esto lo arreglamos matemáticamente para poder trabajarlo, y nos queda que tendríamos menos 4Z sobre Z cúbica. ¿Por qué hacemos esto? Porque la función que nosotros encontramos en las fracciones parciales estaba expresada para X de Z sobre Z, y nosotros la creamos en X de Z. Entonces, por eso tenemos que pasar la Z que en su principio nosotros pasamos como denominador. La volvemos a pasar del otro lado y nos quedaría multiplicando todos los términos de nuestras fracciones parciales. Entonces, continuamos. B nos quedaría que sería menos Z entre Z al cuadrado, menos 1 quinto por Z entre Z, más 1 quinto por Z sobre Z menos 5. Entonces, matemáticamente lo que podríamos hacer es una simplificación de la Z del numerador con la denominador para reducir términos, y nos quedaría que sería menos 4 sobre Z al cuadrado, menos 1 sobre Z, menos 1 quinto, menos 1 quinto, más 1 quinto por Z sobre Z menos 5. Entonces, matemáticamente, hablando, lo que podemos hacer para el caso de menos 4 sobre Z al cuadrado y menos 1 sobre Z, es que vamos a pasar la Z del denominador arriba y nos va a quedar en exponente negativo, y esto es para poder llegar a la respuesta final con delta de Croner, que es para expresarlo en la función de X de K. Y como podrán ver, ya los últimos pasos serían que tenemos nuestra delta de Croner que la resolvemos por las diferentes formas de tabla. Y bueno, esto sería el caso de fracciones parciales. Entonces, ahora procederé, profesor, a explicarle lo que vendría siendo la división directa. Siguiente. Para la división directa, nosotros simplemente trabajamos los cinco primeros términos. Lo primero que hacemos es que, con nuestra función, es multiplicar los productos del denominador, que sería Z al cuadrado por Z menos 5, y esto nos va a quedar una función, que sería Z más 20, Z cúbica, menos 5 por Z al cuadrado. Ahora, matemáticamente, hacemos otro arreglo, que sería multiplicar esta función por Z al cubo. Para después ponerle los exponentes negativos, para poder trabajar lo que vendrá siendo la transformada de Z inversa. Para después aplicar lo que vendrá siendo la división directa. Siguiente. Básicamente, lo que aquí hacemos es que agarramos el denominador, que sería 1 menos 5Z menos 1, y, digo, disculpe, agarramos el denominador, y lo que hacemos es que lo vamos a dividir entre nuestro numerador. Entonces, nosotros necesitamos un término que sea, que nos dé Z a la menos 2. ¿Qué nos va a dar Z a la menos 2? Sería Z a la menos 2. Entonces, multiplicamos el Z menos 2 por 1 de mi denominador, y eso nos daría el término que necesitamos. Ahora, procedemos a buscar un término matemáticamente que satisfaga el que me dé 5A. Agarramos el Z a la menos 2 y lo multiplicamos por 5Z a la menos 1, y eso nos va a dar menos 5Z al cubo. Pero tenemos un negativo afuera, y en realidad eso lo que haría es que nos quedaría multiplicando la resta, que sería de 20 menos 5. Entonces, eso nos daría 25Z a la menos 3. Vuelve y hace lo mismo. Busco un número que me dé 25Z a la menos 3, y ese sería el mismo. Agarro mi 25Z a la menos 3, y lo multiplico por 5Z a la menos 1, y eso me va a dar 125Z a la menos 4. Y sucesivamente sigo repitiendo el mismo proceso para encontrar los 5 términos de la división directa que me están pidiendo el problema. Y el último paso ya sería expresarlo en delta de Croner. Todos estos términos, que sería Z al cuadrado, 25Z a la menos 3, más 125Z a la menos 4, más 625Z a la menos 5, y 3125Z a la menos 6. Y esa sería mi respuesta de este problema. Buenas, mi nombre es Alberto, y soy el responsable de explicar el tercer problema de inversión. Dice lo siguiente, realiza el siguiente problema por integral de inversión. Esta es nuestra ecuación escogida, 1 sobre Z al cubo por Z menos 5 por Z menos 7 al cuadrado. Comenzamos multiplicando por Z a la menos 1, Z a la K menos 1, que podemos dividirlo en un Z a la K por un Z a la menos 1, y con ese Z a la menos 1 podemos simplificar el Z al cubo que se encuentra en el denominador quedando Z al cuadrado. Así nos queda nuestra ecuación. De esta podemos determinar lo siguiente. Existen polos repetidos en el origen y en el punto 7. Estos polos repetidos se encuentran para K igual 0 y K igual 1, y a partir de 2 podemos obtener una función de K. Aplicaremos la integral de inversión en K igual 0, K igual 1, y ahí haremos la función de XK, que aplicaremos el teorema de residuos para hallar estos términos. El primer término sería para cuando tenemos un polo simple, mientras que el segundo sería para cuando tenemos un polo repetido. Como podemos ver, para el polo simple simplemente sería nuestra función multiplicada por el ZK menos 1 por la Z menos dicho polo. Mientras que para un polo repetido sería R siendo el grado del polo repetido, sería R menos 1 factorial por el límite cuando Z tiende a dicho polo de la derivada que sería denotada por el grado menos 1 sobre el grado menos 1 por dicho Z por dicho polo a su grado por nuestra función por ZK menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que para, por ejemplo, un problema de grado 3 tendríamos aquí 1 sobre 2 factorial límite cuando tiende a P de la segunda derivada de lo que quede en nuestra ecuación. Para nosotros, en K igual 0 podemos ver como la Z queda a la 0, por tanto es 1, queda así nuestra ecuación, y al aplicar la fórmula para polo repetido debido al Z al cuadrado podemos ver que aquí queda 2 menos 1 límite cuando Z tiende a 0 debido a que no hay un polo o que más bien se encuentra en el origen por la derivada de 2 que sería grado menos 1 sobre 2 menos 1 y todo esto multiplicado por nuestro polo repetido por nuestra función. Mientras que para este debía ser un polo simple podemos usar la otra forma que sería solamente el límite cuando tiende al polo que sería 5 por Z menos 5 que sería el polo por la función. Aquí otra vez podemos ver repetida la forma cuando tenemos un polo repetido en este caso podemos ver que tiende a 7 debido a que el polo repetido se encuentra en ese punto. Bien, al aplicar las fórmulas podemos ver como se simplifica Z al cuadrado con Z al cuadrado tenemos la primera derivada 1 factorial aquí se simplifica Z menos 5 con Z menos 5 nuevamente tenemos 1 factorial y primera derivada y se simplifica el Z menos 7 con el Z menos 7. Bien, así nos quedaría una vez hecho las simplificaciones requeridas al aplicar la derivada así quedaría nuestra ecuación y al aplicar el límite podemos ver que cuando K es igual a 0 nuestra respuesta va a ser 0. Para K igual a 1 aplicamos nuevamente el proceso en este caso igualamos K a 1 por tanto que es una Z en este numerador y nuevamente aplicamos las fórmulas de residuos dependiendo de si es repetido o no es repetido aquí queda nuestra simplificación al aplicar la derivada nos queda así y al aplicar el límite vemos como cuando K es igual a 1 la respuesta sería menos 1 sobre 25 o lo que sería igual a menos 0.04 para una K igual o mayor a 2 dejamos la K expresada en nuestra ecuación aplicamos nuevamente la fórmula dependiendo si es por lo simple o por lo repetido aplicamos la derivada nos queda así y por último aplicamos el límite obteniendo esta ecuación bien para temas de comprobación evalué la ecuación para distintos puntos de 2 en adelante y obtuve estos resultados cabe recalcar que cuando la evalué para 0 y para 1 dio indefinido lo cual es lógico ya que al ser polos repetidos en estos puntos al haber polos repetidos en estos puntos no podemos encontrar una ecuación sino que como se calculó anteriormente encontramos una respuesta un valor ya fijo esto sería todo por el problema gracias buenos días mi nombre es pedro batista le explicaré el problema número 4 del parcial número 1 de teoría de control 2 que es la obtención de la transforma z de la siguiente función x sub k dada por x sub k es igual a 4 multiplicado por k abro paréntesis por 3 elevado a la k menos 1 cierro paréntesis menos 4 elevado a la k más 5 para un valor de k igual a 1 2 3 y así sucesivamente lo primero que realizamos aquí es la aplicación de la transformada z en ambos lados de la ecuación lado derecho y lado izquierdo como pueden ver en el lado derecho se pueden ver tres términos que corresponden a tres transformadas z de la tabla dada en el libro empezaremos con el tercer término el tercer término es un término libre es el número 5 la transformada z el número 5 en la tabla resulta que es la la transformada z número 3 de la tabla que es 1 por k es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1 el segundo término que que es 4 elevado a la k también corresponde a un a una transformada de la tabla que es la transformada número 18 a elevado a la k que es igual a 1 entre 1 menos a por z a la menos 1 y finalmente el tercer término perdón el primer término es 4k por abro paréntesis 3 elevado a la k menos 1 cerro paréntesis ese corresponde a la tabla al número de la tabla 20 que pueden ver aquí k por a a la k menos 1 que es igual a z menos 1 entre 1 menos a por z a la menos 1 todo eso al cuadrado realizamos la transformada y nos quedan tres términos nos quedan tres polinomios el primero queda como 4 multiplicada a z elevado a la menos 1 todo eso entre abro paréntesis 1 menos 3 por z a la menos 1 cerro paréntesis eso elevado al cuadrado menos el segundo término que es 1 entre 1 menos 4 z elevado a la menos 1 más el último término que es 5 entre 1 menos z a la menos 1 luego de eso manipulamos algebraicamente el denominador y hacemos un solo denominador que es abro paréntesis 1 menos 3 z a la menos 1 cerro paréntesis al cuadrado por 1 menos 4 z a la menos 1 cerro paréntesis abro paréntesis 1 menos z a la menos 1 cerro paréntesis y sacamos el numerador que sería un polinomio bastante grande que son tres polinomios el primero sería 4 abro paréntesis 4 z a la menos 1 cerro paréntesis multiplicando a 1 menos z 1 menos 4 z a la menos 1 cerro paréntesis multiplicando a otro paréntesis 1 menos z a la menos 1 cerro paréntesis menos el segundo término que es abro paréntesis 1 menos 3 z a la menos 1 cerro paréntesis eso elevado al cuadrado por abro paréntesis 1 menos z a la menos 1 cerro paréntesis más el último término que es 5 multiplicando abro paréntesis 1 menos 3 z a la menos 1 cerro paréntesis al cuadrado, abro paréntesis multiplicando a 1 menos 4z a la menos 1 y ese es el resultado como último punto vendría siendo el diagrama de bloques como mostrador en el problema número 5 el cual tenemos este diagrama de bloques creado por nuestro compañero Hidal Arauz el cual como podemos observar detenidamente podemos analizar de que hay dos valores uno en paralelo y el otro en paralelo aquí están, en la entrada de este punto suma tenemos un JDS y una señal que no tiene bloque pero asumimos que hay un bloque de 1 así que lo que podemos hacer es reemplazar con un solo bloque, este punto suma desaparece y nos queda un JDS más 1 como bloque por otro lado hacemos exactamente lo mismo con este paralelo, así que el valor va a quedar DDS más EDS este punto suma desaparece y nos queda de la siguiente forma como se ha mencionado estos dos que están en serie en paralelo disculpen se vuelve un solo bloque lo mismo ocurre con este ahora podemos observar de que estos dos bloques están en serie así que lo que vamos a hacer es multiplicarlos debido a que están en serie nos va a quedar todo el diagrama de bloque igual exceptuando esta parte donde va a ser JDS más 1 multiplicándose con ZDS nos va a quedar de esta forma así que como podemos observar ya no queda nada que se pueda reducir en serie o en paralelo así que nos quedan solamente dos retroalimentaciones la retroalimentación de la izquierda y vamos a denominar como retroalimentación número 1 y la de la derecha retroalimentación número 2 vamos a saber cuánto valen esas retroalimentaciones y su valor en un solo bloque la retroalimentación número 1 podemos denominar o ponerle nombres a las señales así que la señal de salida provisional vamos a llamarla IDS ¿cuánto vale IDS? IDS es igual a BDS multiplicándose con KDS muestrada ¿cuánto vale KDS? pues KDS vale ADS multiplicándose con MDS muestrada y por último ¿cuánto vale MDS? pues su entrada provisional denominada RDS menos el bloque retroalimentado multiplicándose con la señal de salida provisional IDS la ecuación esta que estamos mostrando va a ser IDS igual a BDS KDS asterisco va a ser nuestra ecuación número 1 KDS es igual a ADS MDS muestrado va a ser nuestra ecuación número 2 y MDS es igual a RDS menos CDS IDS o sea la ecuación número 3 con la ecuación número 3 que podemos hacer pues tenemos IDS reemplazando cuánto vale IDS en la ecuación número 1 obtenemos esta ecuación donde queda CDS BDS KDS asterisco sabemos cuánto vale KDS asterisco pues sí muestrando la ecuación número 2 podemos observar de que tenemos KDS asterisco es igual a S asterisco MDS asterisco así que ese valor ADS asterisco más MDS asterisco lo reemplazamos en la ecuación número 3 hacemos un muestreo de toda la ecuación como tal nos queda MDS asterisco e igual a RDS asterisco menos BCS asterisco ADS asterisco MDS asterisco este valor lo pasamos para el otro lado del igual está restando pasa sumando hacemos factor con un monomio con MDS asterisco así que nos queda 1 más ADS asterisco BCDS asterisco e igual a RDS asterisco por último este valor lo que queremos saber es MDS asterisco no todo esto así que lo pasamos dividiendo nos queda MDS asterisco e igual a RDS asterisco por 1 más ADS asterisco BCDS asterisco ya sabemos cuánto vale MS muestrado así que vamos a reemplazar MS muestrado en la ecuación número 2 nos queda KDS muestrado e igual a ADS muestrado RDS muestrado por 1 más ADS muestrado BCDS muestrado y finalmente ya sabemos cuánto vale KDS muestrado así que vamos a reemplazar en la ecuación de IDS muestrada igual a BDS muestrado KDS muestrado así que obtenemos nuestra función de transferencia IDS muestrado RDS muestrado es igual a ADS muestrado BDS muestrado por 1 más ADS muestrado BCDS muestrado con esto ya podemos decir que en un solo bloque hemos reescrito la retroalimentación número 1 así que vamos a hacer la retroalimentación número 2 en este caso cuánto vale como podemos observar las señales tanto de salida como entrada la IDS es nuestra salida final la salida verdadera así que vamos a tener una salida provisional que vamos a llamar como PDS PDS cuánto vale como podemos ver en la ecuación número 1 PDS igual a HDS NS muestrado cuánto vale NS NDS va a ser GDS multiplicándose con SDS y por último cuánto vale QDS perdón cuánto vale SDS pues SDS va a ser la entrada provisional que es QDS muestrado menos FDS que es el bloque multiplicándose con PDS que es nuestra salida provisional esta ecuación que vamos a llamar ecuación número 2 vamos a reemplazarla en la ecuación de NDS GDS SDS que vamos a denominar como nuestra ecuación número 3 con esto SDS va a valer QDS asterisco menos FDS PDS por lo tanto multiplicamos todos esos valores multiplicándose con GDS así que nos queda de esta forma sabemos que PDS es utilizando la ecuación número 1 PDS igual a HDS NS asterisco así que reemplazamos HDS NS asterisco en esa ecuación y ya tenemos dos valores de NDS ahora lo que nos falta es mostrar la ecuación así que la muestremos por completo quedando de esta forma este valor FGH de S muestrado NS muestrado lo pasamos para otro lado del igual lo que está restando pasa sumando se hace factor como un monomio con NS muestrado así que nos queda NS muestrado multiplicándose con 1 más FGH de S muestrado es igual a GDS muestrado QDS muestrado y con esto obtenemos cuánto vale NS muestrado lo cual es equivalente a GDS muestrado QDS muestrado por 1 más FGH S muestrado por último ya sabemos cuánto vale NS muestrado así que lo reemplazamos en la ecuación número 1 ya muestrada PS muestrado igual a HDS muestrado NS muestrado quedándonos nuestra función de transferencia final PDS muestrado por QDS muestrado es igual a GDS muestrado HDS muestrado por 1 más FGH muestrado ya obtenemos la función de transferencia para nuestra retroalimentación número 1 y número 2 respectivamente así que podemos reescribir finalmente nuestro diagrama de bloque de esta forma dándonos a entender que tenemos tres bloques en serie al inicio y este bloque que está separado por un muestreador así que lo único que hay que hacer es escribir que la salida provisional QDS es igual a los tres bloques multiplicados en serie y a su vez esto multiplicándose con la entrada verdadera XDS lo que hacemos aquí es simplemente empezar a separar vamos a expandir la ecuación como tal y muestramos tanto la salida como la entrada QDS muestrado igual a toda esta ecuación multiplicándose con XDS muestrada ¿para qué hacemos esto? bueno si podemos observar podemos realizar una segunda ecuación con la salida verdadera YDS es igual a este bloque que se está multiplicando con la entrada provisional que es QDS muestrado y hacemos cuánto vale QDS muestrado utilizando la ecuación número uno así que ese valor todo este valor que obtuvimos en la ecuación número uno vamos a reemplazarla multiplicándose con el bloque este GDS asterisco HDS asterisco por uno más FGH así que multiplicamos expandimos la XDS lo pasamos para otro lado cuestión de que la YDS también sea muestrada y nos queda una función de transferencia ya muestrada por lo que realizamos el último paso que vendrá siendo el paso de la S muestrada a su valor en Z así que la ecuación final de este diagrama de bloque resumido vendrá siendo YDS por XZ es igual a ADZ BDZ GDZ HDZ DJZ DZ Más ADZ BDZ GDZ HDZ EJZ ZZ Más ADZ BDZ HDZ HDZ DZ DZ Más ADZ BDZ HDZ HDZ EZ DZ por uno más ADZ BCDZ Más FGH DZ Más ADZ BDZ BCDZ FF GDZ HDZ Y con esto concluimos nuestro diagrama de bloque espero o esperamos de que haya sido de su agrado y sin más esperemos que tenga buenos días tardes o noches muchas gracias